Mientras este morocho de pucho, galera y rulos hacía el riff de rock más grosso de todos los tiempos, este flaco de pelo lacio le cantaba arriba el poema de amor que le escribió en una servilleta a la chica que lo volvía loco. Ella tiene los ojos como el cielo más azul, oh dulce, niña mía. Sweet I Lo Mine es poesía contaminada por rock and roll. Es un poema adolescente que escribió Guillermo Bruno Rose para Erin Everly, la chica del cole que le gustaba. Dicen que un día Slash jugando con su guitarra punteó lo que para él era música de circo antigua. Axel lo escuchó y comenzó a cantar arriba el poema de su papelito. ¿Qué basura es esta? Dijo Slash. Sin darse cuenta muchachos, hicieron la canción de rock que no envejece más. Sweet I Lo Mine, Guns N' Roses. Precious bright blue sky.